Más, más. El escenario se viene abajo. Impresionante. Señoras y señores antelatresianos, bienvenidos. Muy buenas noches. Nausica, buenas noches. Buenas noches. Goya, buenas noches. Buenas noches. Gracias por soportar un martes más el espacio coleccionable al ataque. El programa que pese al mal tiempo siempre pone buena cara, como dice el refrán. A eso se llama poner al buen tiempo, buena, mala... al mal tiempo, buena cara. Ya lo dice el refrán. A mal tiempo, buen sumario. Claro. Buen sumario. Esta noche en Al Ataque, Pepe Gávez realiza el sorteo de los mozos a través del ordenador. Julito Iglesias se somete a la prueba implacable de la máquina de la verdad. El cordobés nos presenta su lote navideño. ¿Sabían ustedes que dentro de un tiempo, un día durará tres meses? Nos lo contará José María Carrascal. Y además, las grandes exclusivas de Arus con Leche. Todo esto y mucho más en Al Ataque. Un programa de lo más apetecible, recomendable. Goya, ¿sabes que falta exactamente un mes para que sea noche buena? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la Navidad? Pues me gustan mucho estas cenas en familias, que todos se quieren mucho, pero que luego se toman tres copas y se dicen de todo. Y acaban aguantazos. A mí lo que más me apasiona es el disco de Bonnie en Feliz Navidad. ¡Na, na, na, na! ¡Qué viejo es, eh! ¡Qué ritmo de viejo! Y cada año suena, es terrorífico. Y sobre todo, los lotes. Hoy tenemos un especial lotes navideños aquí en Al Ataque, a cargo de Andrés Caparrós. Señoras, señores, buenas noches y ¡viva España! ¡Ole, ole! ¡Ay! ¡Ole, perdona, maestro! Hoy, en nuestro especial Navidad Al Ataque, tenemos un lote de productos navideños que, como ven ya, por su cara canta, nos presenta Manuel Benítez, el cordobés. ¡Be, be, 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 be! Manolo, buenas noches. Buenas noches. Esos cinco, chócalos ya de una vez, hombre, Manolo. ¿Qué nos trae? ¿Qué lote nos presenta esta noche navideña? ¡Va, va, va! ¿Eh? El lote que os he preparado... Ya no coge, ya no coge la cámara. Es muy completo. Tiene las alobias, las alobias... Natural, natural. No te os ocurra comerla, que está un poco... Tiene el ambientador, que va bien a la casa. Un poco por aquí, porque macho. Tiene las bolas. Las bolas. Las bolas. Un país de bolas. Las bolas. España, un país de bolas. Tiene las bombillas. Las bombillas. A la casa. Y tiene el producto estrella de la Navidad, que es el jamón. El jamón. El jamón. El jamón. El jamón. Oye. El jamón que no falte en la Navidad, que es un jamón... Que no falte ya. Es un jamón bueno, bueno. Pero bueno, bueno. Bueno, bueno, el jamón. Pero, Manolo, este jamón está pesado, Manolo. No, no está pesado. Lo que te haya acabado. Pero va bien para el caldo. Manolo, oye. Déjase la boca. Alcaldo. Quiera un disco, un single. Pues vamos a escuchar música. Vamos a meterlo en el comedisco. Venga. Venga. Ahí está. Muy amables. El cordobés come jamones y come discos. Y yo como caramelos. Pero, Goya, ¿cómo sabes tú que exactamente queda un mes para que sea Nochebuena? Porque son 30 días. Muy hábil, Morgan. Pero, ¿y si un día no fuera un día, sino que equivaliera a tres meses? Y puesto así de complicado, ¿y si una hora fuera un año? ¿Tú te estás cachondeando de mí? ¿Y tú de mí? Que no, que es una teoría científica. A medida que pasa el tiempo, los días en la Tierra se hacen cada vez más largos. Son solo milésimas de segundo, pero dentro de 10.000 millones de años, un día tendrá la duración de varios meses. Muy buenas, señoras y señoras. Y también a los señores. Les hablamos al filo de la medianoche. Han escuchado ustedes esa curiosa teoría. Menuda estupidez. ¿Cómo va a durar un día tres meses? ¿Cuánto duraría entonces una noche? Otros tres, no tendríamos sueños suficientes. ¿Se imaginan un viaje de esos de Felipe González al extranjero, de 10 días? ¿Cuánto tiempo estaría entonces fuera de España? ¿Dos años y medio? Ojalá. Quizás sería la solución. Pero piensen también lo contrario. ¿Cuántas vacaciones tendríamos? ¿La tercera parte de un día? ¿Qué vacaciones tan cortas? Hoy estoy chistoso. Pero para mí, que el inventor de esa teoría ha sido el científico Solchada. Una de sus triquiñuelas para cobrar cada día los impuestos. La declaración trimestral del IVA la haríamos entonces cada día. No te vas a salir con la tuya Solchada. Te lo aseguro. Por más científico que seas, al filo de la medianoche, es de noche y es de noche. ¡No! Todavía es de día. No soporto el sol. ¡No! ¡No, por favor! ¡Sol no! ¡Al filo! ¡Al filo! Largos se hacen sin duda los días en el servicio militar. Pero ¿sabían ustedes que un ordenador sortea a la quinta del 93? ¿Y que este ordenador lo maneja Pepe Gaffet? ¿No? Pues ahí va la exclusiva. ¡Firmes! Así me gusta. Hola. Ya sabéis que esta es la sección. ¡Qué mala suerte! ¡Y estoy aquí para dar la suerte a los chatos, bueno, a los mozos que se van al servicio militar, los muy valerosos. Hoy es el sorteo. Bueno, este bombo no sirve para nada. Ha quedado obsoleto. Se ha caído en un pie. Es una mala suerte, como otra cualquiera. Veamos cómo se hace todo por el ordenador. Es un proceso nuevo. ¡Oh! 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 ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Se ha estropeado! Esto sí que es una mala suerte. ¡El bombo! ¡Qué sofoco! ¡Qué sofoco! ¡Oye! ¡El bombo! Veamos dónde van los mozos. Todos los nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¡Amerilla! ¡Todos! ¡Todos sin excepción! ¡Qué calor! ¡Y qué mala suerte! ¡También! ¡Empezamos nuestra sección! ¡Qué mala suerte con esta señora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya portazo! ¡En toda la oreja, ¿verdad? ¿Y usted qué hace con este martillo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pues cargarse la mesa! ¡Será inútil el tío! ¡Ya es mala suerte cruzarse con un tren quitanieves! ¡Tutú! ¡Tutú! ¡Chucu, chucu, chucu, chucu! ¡Quitanieves! ¡Quita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobre conductor! ¡Modalidad de béisbol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lanzamiento de bate! ¡Directo a la cámara! ¡Toma! A continuación les presento al elefante manguera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómprese una cámara nueva, caballero! ¡Porque ya le empieza a fallar! Y como la administración de lotería indica en su rótulo luminoso, Pepe Gáfez les desea toda la suerte. ¡Increíble! Marta, ¿cómo fue la idea? Bueno, se le ocurrió a mi hermana y entonces pues yo lo puse en el cartel y parece que vamos dando suerte. ¿Vas dando suerte? ¿Cómo es eso? Sí, hemos dado, bueno, esta semana hemos dado solo, bueno, poca cosa, pero hemos dado un premio que es una centena del segundo premio. ¿El segundo? O sea, ¿tú crees que esto es gracias a Pepe Gáfez? Bueno, puede ser, pero por otra parte también nos ha dado mala suerte las dos cosas a la vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo han visto, ¿verdad? Pepe Gáfez les desea toda la suerte. ¡Venga! ¡Tengo el que toca! ¡Tengo el que toca! ¡El que toca lo que no suena! ¡Porque nunca sale! ¡Para mí que se han olvidado de poner el número! ¡Ay! ¡Qué gafes, por favor! ¡No me lo miente! ¡No me lo miente! ¡Di por soleare, por soleare! Para reclamar con fuerza sus derechos, esta imagen vale más que mil palabras. Es protección jurídica y se llama Cap Arac. Cap Arac patrocina Casos Verídicos. Andela Tresiano, si estamos en el tiempo ya de los casos verídicos, nos vamos a Gran Bretaña. Hoy no hablaremos del incendio del castillo de Windsor, parece que Pepe Gáfez sobrevoló aquella zona, sino que les comentaremos las historias de las escuchas telefónicas. Hoy es verdad que se oyen las conversaciones entre Lady Di, su amigo, y el príncipe Carlos y su amiga. Hombre, sí se oyen. Claro, no se habla de otra cosa en Gran Bretaña. Veamos ahora cómo opera esta telefonista británica. Sí, mi darling, yes. Sí, un momento, por favor. Claro, un momento. Sí, ahora les paso. Sí, claro. Un momento. Oh, las siete o cloque en punto. La hora en que el príncipe Carlos llama Camille, su amante. Oh, my darling, mi querida, te quiero, te adoro, cordera, amona. Oh, te necesito, tía buena. Oh, son las siete o cloque y cinco, la hora en que la princesa Diana llama a su amigo. Ah, ya no aguanto más. No puedo. Necesito verte ahora mismo. Chicos, chicos, venid, my boys. Voy a conectar las voces y podríais escuchar no todos. Niño, ¿con quién me discrepan ahora mismo? Por favor, donde sea. Voy a tu casa si es preciso. No puedo aguantar. Oh, no. Está interesantísimo, pero no crean ustedes que solo los príncipes tienen problemas con las centralitas y los contestadores, ni mucho menos. Tengo yo un amigo, parezco doña de la idea, pero es así, que se compró un contestador automático y a la hora de escuchar los mensajes no oía nada de nada. Total, que va a devolverlo y le dicen que no pueden cambiarlo, ni entran garantía. Encima van y le dicen que si no está conforme, que ponga una demanda, pero que por 15.000 pesetas que cuesta el aparato, no merece la pena. Pero lo que no sabían era que este amigo en cuestión tenía protección jurídica y que no le costaba nada reclamar. Cáparac se hizo cargo del tema y en 10 días le habían cambiado el contestador. Exactamente. Y seguimos con el tema del príncipe Carlos, porque saben ustedes que presuntamente tiene un lío con Camila, con doña Camila. Y por esto tal vez quiere abdicar en su hijo Guillermo. Guillermo, hijo mío, yo nunca seré rey. Voy a abdicar en ti. No, no papá, yo no quiero ser rey. No digas estas cosas. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, 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 no llores, no llores. Vamos a hacer una cosa. Nos jugaremos el trono de Inglaterra a piedra, papel, tijera. Vale. ¿Ok? Venga. Sí. Un, dos, tres. Piedra, papel, tijera. ¡Hop! ¡Muy bien! ¡Has ganado! Porque la tijera corta la piedra. Bueno, eres el nuevo rey. No, esto lo haces para irte con tu amante. ¿Quién te ha dicho esto? ¡Mamá! Bueno, está bien. Vamos a volver a jugar, pero este vez sin trampas. ¿Ok? Vale, vale. Venga. Un, dos, tres. Piedra, papel, tijera. ¡Hop! ¡Muy bien! ¡Has vuelto a ganar! Porque el papel envuelve la tijera. ¡No! Eres el nuevo rey de Inglaterra. No, no quiero. Tú te quedas el rey, no yo me quedo la reina Camila. No quiero. ¡Papá! ¡Papá! ¡Vaya rollo! Yo no quiero ser rey. Se le diré a mi amigo Henry, a mi hermanito, y lo voy a engañar. ¿Cómo ha hecho papá conmigo? ¡Henry! Está demostrado que existe una forma cómoda y eficaz de tener sus derechos protegidos. Es protección jurídica y se llama Cap Arac. Oye, pobre Lady Di. Sí. ¿Va a tener un trabajo ahora, tener que cuidar a esos dos niños y se separar del príncipe Carlos? Ah, sí, a los niños Henry y Guillermito. Sí. Pero más trabajo tiene, por ejemplo, y no se queja, una señora de Perú que tiene que amamantar a la vez a su hijo y a un mono. ¿A un mono? Sí. Bueno, a un mono no, a una mona que se llama Tita Tomasita. ¿No os lo creéis? Ahí va la historia. ¡Ajo! ¡Ajo, mi bebé! ¿Quién soy yo, mi bebito? ¿Quién soy yo? La mamá. ¡Ay, la mamá, sí! La mamá, la mamá, la mamá. ¡Qué bonito está todo esto! Sí, sí, qué bonito, sí. ¡Qué bonito que es mi monito! ¡Ay, qué bonito! Porque tú sabes jugar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú sabes reír? Lo que no acabo de entender es porque siempre te ponen el lado izquierdo. ¡Porque está más cerca de él! ¡Colección, colección! ¡Colección! En el corazón, en el corazón, en el corazón, mientras te tengo por tu salud. ¡Hora! ¡He vuelto! ¡He vuelto! Sí, ha vuelto el presunto Bernardo. Pero peor es el caso del escultor Otero Besteiro, que manifiesta que su único hijo fue precisamente un chimpancé. El único hijo legítimo que yo he tenido ha sido un chimpancé que me regaló. Y lo adopté. Lo adoptó, pero no le dio de mamar. Claro que Otero siente predilección por las cabras y no por los monos. Yo cuando era más joven me enamoraba de las cabras. Lo que pasa es que mi religión no me lo permitía. Pero me encantaban las cabras. Mira qué bonitas. Dame un beso. Dame un beso, amor mío. Dame un beso. Gracias. ¡Qué bonita que la cabra! ¡Pero qué preciosa que la cabra! ¡Cabra! ¡Mira que eres linda! Mira que eres linda. Qué preciosa eres. Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú. Y después del increíble tema Mira que eres linda ya está a la venta la segunda parte. Mira que eres tonta por Francisco Umbral. Mira que eres tonta. Qué idiota eres. Verdad que en mi vida he visto una tía tan burla como tú. Con esos muslámen que son de ballena. Y con esa grasa que te atraviesa y que te sobretee. Las pilas. Las pilas. Que te cambien las pilas. Y duran. Y duran. Vaya marcha que lleva el señor Umbral, ¿eh? Pero ustedes no se vayan porque volvemos enseguida. Pasamos a la publicidad. Y duran, y duran. Nuestra cerveza sin fronteras. Evax con alas te protege por los cuatro costados. Uno, su cobertura Absorsec se mantiene siempre seca. Dos, sus alas se doblan así y se pegan a tus braguitas. Nunca se mueve. Tres, las alas evitan que manches las braguitas. ¿Lo ves? Y cuatro, tú te sientes limpia y te sientes cómoda. Evax nueva con alas, protección por los cuatro costados. Y si quieres que toda esta protección te dure mucho, mucho más, Evax con alas super, es más larga, es superprotección. Prepárate. Street Fighter 2, solo en Super Nintendo. 16 megas de acción en un solo cantucho. Ya está en la calle el nuevo Super Pad de Street Fighter 2, Super Mario y Super Nintendo. Lo quiero grande. Con todos sus vestiditos. Y muchísimo turrón de chocolate, Suchar. Mmm, pues verá cuando prueben las nuevas variedades con almendras o avellanas enteras. En estas navidades, turrón de Suchar. Deseales lo mejor. Turrón de chocolate Suchar. Aire acondicionado. Elevalunas eléctrico. 120 caballos. Lantas de aleación. Equipo de sonido con mando al volante. Retrovisores con mando eléctrico. Cierre. La corbata es opcional. Todo lo demás viene de serie. Renault 21 Broker. Ya es hora de que inviertas en placer. Cuídate mucho. Y felicidades. Gracias. Por fin. Noticias del mundo. Hola, cariño. Escucha el mejor regalo que podía hacerte tu hija. Papá. Nosotras estamos bien. Dicet. La única tarjeta que graba tu voz. Papá. Y las alcalinas, Ucar. Larga vida. Diviértete. Diccio pinta. You aburrir no. Diccio pinta. You aburrir no. Diccio pinta. Si es Diccio pinta. You aburrir no. He vuelto en Fible para oeste. Mi nuevo vídeo ya está a la venta, vaquero. ¿Y ahora? Consigue gratis tu pin de Fible. Atrápalo. El camino hacia su jubilación es una carrera llena de obstáculos. Suben los impuestos. Aumenta la inestabilidad económica. Crece la incertidumbre. Es el momento de asegurar su futuro apoyándose en una gran compañía y en un gran plan de jubilación. National Netherlanden. 150 años asegurando a millones de europeos. ¿Qué es mal para jugar? ¿Qué gracioso? Tiene cosquillitas. Igual que pataditas al tocarle el pie. Le dan risitas. ¡Mamá! Y al bajarlo balancea su sillita. Qué gracioso, pataditas. Dejes mal. ¡Oye! ¡Ah! ¡Cuánto te quiero! Oye cómo habla. ¡Habla! ¡Qué bien estoy siempre contigo! Habla y te besa. ¡Besa! ¿Tú no me das un besito? Dale besitos a Selma. ¡Dejes mal! Reconócelo, hombre. Llevas 10 minutos hablándole de tu nuevo Citroën AX Top 10. Ya sabe que te encanta su potencia. Ha reconocido que su equipamiento se merece un 10. ¿Y su precio le parece genial? ¿Qué tal si ahora os dedicáis a disfrutarlo? Citroën AX Top 10 desde 992.000 pesetas. ¡Diez veces genial! Se mebró la corrupción en Miami. A solo Twin Peaks. A solo Twin Peaks. Ahora su objetivo es... ...Rom. ...Rom. Wisconsin. Picket Fences. La serie. Muy pronto en Antena 3 Televisión. Gracias, compañeros. Goya, ¿se puede saber a qué viene todo esto? Mira, ese es el vino de mi personaje preferido. ¿Ah? ¿Sabes que Clinton ha comercializado una marca de vino? ¿Y tú crees que estará bueno? Pues está buenísimo porque en América ya se ha agotado. Vino Clinton y ganó. Bebe vino Clinton blanco. O bebe vino Clinton negro. Ay, perdón, quería decir tinto. Ay, qué uvas tiene el presidente. Y por cada cinco botellas... ...una farola del regalo. ¡El vino que tiene Clinton! ¡Ni el blanco ni el cinto ni tiene color! ¡Agárrala con Clinton! ¡Ejo, agárrala! No está mal. Ven, nos da una piedra. Goya, ¿sabes lo que ha dicho la examante de Clinton, Jennifer Flowers? Ni idea. Ah, no tienes ni idea porque no te interesa. Pero seguro, seguro que no sabes lo que ha dicho de Clinton. No tengo ni idea, y dímelo. Pues, que la tiene pequeña. Uy, tener amantes para esto. Ok, no son más que celos. Lo desmiento rotundamente. Es un nuevo retrete, presidente. Ok. Oh, thank you. ¿No es muy grande? Ok. Thank you. Voy a probarlo. Adiós. Mentiras, falacias. No puede ser que Clinton la tenga tan pequeña como dice Jennifer Flowers. Claro que tampoco la tendrá nunca como la del caballo de Reagan. Algo exagerado, ¿no creen? En fin. Lo que no entiendo es porque también se tilda de pequeñillos a nuestros legionarios. No le han dicho los franceses, que somos demasiado chiquitillos, que parecemos como los pitufos. Y entonces, claro, aquí mi compañero le hizo así. Dice, nosotros somos así, y vosotros sois así. Muy pronto, en Andera 3 Televisión, la serie más esperada. Mujer rica, pobre hombre, con Miguel e Isabel. Sí, cierto. Hemos decidido protagonizar un culebrón, 540 capítulos, y por fin he convencido a Isabel para participar en él. ¿Verdad, Isabel? Yo no sé cómo me dejo meter en estas cosas, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Lo ven, de verdad, de verdad, de verdad. Lo malo de todo esto es lo duro que es el maquillaje y además aprenderse el texto de memoria. Hombre, sí, eso sí es pesado. O más que nada, cuando te lo cambian. Sí, es pesado. Isabel, por cierto, ha decidido que con el dinero que ganemos, ampliemos nuestro humilde hogar, que a estas alturas ya se nos ha quedado quizá demasiado pequeño. Y luego daremos la exclusiva. Yo creo que sí, y la verdad es que lo he hecho así, no sé si ha hecho bien o no. Hay gente que piensa una cosa y otros piensan de otra forma, pero vamos, yo estoy muy contenta de haberlo hecho así. Está interesantísimo, pero ¿cuánto cobrarán Miguel e Isabel por hacer este culebrón? Pues ya lo sé, pero imagino que se cotizarán casi tanto como los divos de la música. Sí, compañeros, lo que ocurre es que los monstruos de la música andan enojados. Ya lo leen ustedes, la ópera limitará el sueldo de los divos. Claro que estos tienen soluciones para todo. Un poco drásticas, eso sí. ¿Alguien pone cinco drásticas más? No. Bueno, pues aplauda y que se acabó, va. ¡A ver! ¡Ey! Al radiocasete MX Onda de mi coche le meto hasta 10 compact disc. MX Onda, alta tecnología en ruta, patrocina este espacio. Ya está a la venta el LP del año con los Grigits de Al Ataque. Temas inolvidables como ese ala real de Alfredo y Ramón. San Madrid, Real Madrid, viva el Real Madrid y vívate el matrimonio entre Alfredo y Ramón. Hola Loli con el señor Lara. ¿Por qué te vas con Gili y Ruiz Mateo? Ni te lo imaginas Ruiz Mateo contra quien juega. Contra el Dream Team. ¿Dream Team de Bebé? El Atlético. Una mujer guapísima. Atlético de Madrid. Así. El Corazón de Bernardo. El Corazón. Es la valla que encuentre esto. El Corazón, Corazón. Mecano. No me puedo levantar. No, ¿eh? No, no, no puedo. No, no, no. El dos, tres de anoche me dejó fatal. Y cómo no, Doña Rosa. Hace guau, guau, guau. Guau, 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 guau. El gato hace miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Consigue ya los Greek Hits de Al Ataque y MX Onda. Y señor, bonito el disco de este de los grandecitos de Al Ataque. Me lo voy a pedir pa' esta fiesta. Pero además también me voy a pedir el disfraz de Cazafantasmas. Que incluye esto que es el bóvido. Nuevo. Orión. Ahí va. Pero te voy a decir una cosa. Que lo más irónico es lo de la película Cazafantasmas. O sea, no está hecha a boleo. O sea, no, venga, vamos a hacer una película y metemos a los Cazafantasmas. Tantan, nosotros también vamos vestidos como los Cazafantasmas. Pero es que yo creo que es fundamental. Primero, las botas son fundamentales para meterte en los sitios. El mono que llevamos también para trabajar. Porque no vamos a ir de corbata, como van los otros. Nosotros vamos a trabajar. O sea, guantes de goma, por si te encuentras cualquier cosa, para que no te gastas. El casco por seguridad. Y luego la luz en el casco para ver. Y luego un cinturón de seguridad, por si hay que atarle una cuerda. Y te tienes que meter por una casa derrumbada o cualquier cosa y te caes. Y si no vas a atar con una cuerda, te matas. La gente viene conmigo y yo no quiero que vaya a haber accidentes. Entonces no es tanto Cazafantasmas ni nada. Lo que ocurre es que nosotros vamos a trabajar. El albañil cuando va a la obra, va con un mono. Ahora tú imagínate si la ve el jefe y va con una corbata y un traje, todo limpio. O sea, nosotros vamos a trabajar. Por eso llevamos mono. Desde ahora, el movimiento se demuestra hablando. MX Onda, alta tecnología en ruta, ha patrocinado este espacio. Seguimos con más noticias en el ataque. Nueva y lamentable subida de los precios de la gasolina. Ahora el litro de super está a 99,50 céntimos. No quiero ni pensar que estarán haciendo Jordi Pujol y Fabrique. Gasolina para mi coche, gasolina para mi coche, Fabrique. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Has aprendido ya a hablar al catalán? Bueno, mayormente un mic. Un poquito, un poquito, si me gusta. Lo de siempre, lo de siempre. Bueno, lo de siempre. Un litrito. El litrito. Un litrito. Rascanerillo, tú estás. A ver. Oye, un aviso, ¿eh? Ha subido la gasolina, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡29,50 esta hora! O sea, ha subido de 99,20 céntimos, 99,20, a 99,50. La friolera de 30 céntimos. ¡No se pase! ¡No se pase! Ahí está, justito. No, si tengo un ojo y ahora que no... Tenemos que vizclar por la economía de Cataluña. Ahí está, un litro. ¡99,50! Muy bien, así me gusta, Fabrique. La gasolina es justa. Tenga usted los 20 duritos. ¡20 duritos! Y usted me devolue ahora los 50 céntimos. ¡Otra vez con los céntimos! ¡Otra vez los céntimos! ¡50 céntimos! ¿Pero qué le he dicho? Que esto ya es historia. Los céntimos ya no valen. ¡Quiero los céntimos! Hay que ver cómo lo arreglo yo esto ahora. A ver, dime la peseta. ¿Tiene una peseta? Una peseta. Dime la peseta. Hombre, espera un momento que la encuentre. Por Cataluña, una peseta. ¿Qué? Diminuto como usted. A ver, tenemos la peseta. Bueno. Y hasta tenemos la peseta. No, señor, ahora pierdo yo. Ahora queda en tu 29. Vamos a ver, ¿qué son los 50 céntimos? Media peseta. La mitad de la peseta. Por eso he traído este corta uñas, que puede ser corta peseta. Y vamos a cortar la peseta, la peseta por la mitad. Mitad será para usted, mitad será para... ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha cortado! ¡Se ha cortado! Esto por mirar tanto la peseta, por el céntimo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres media uñel! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oba! Dani le ofrece lo mejor. Rodajas de calamar, almejas, chipirones en salsa americana, navajas... Y ahora Conservas Dani le ofrece este espacio. Soy un hombre preparadísimo. Que lo digas. Me he traído de casa el abrelatas, un poco cutre, salchichero, pero idóneo para abrir la lata de navajas al natural de Dani. Señoras, señores, estamos en el tiempo de Dani. Por cierto, ¿cómo continúa la historia de Julio Iglesias? Emocerantísima, ¿eh? Hoy se somete a la prueba implacable de... La máquina de la verdad. Anda ya. Pero eso es fiable. ¿Fiable? ¿En un 100%? Esta es la máquina de la verdad. Ustedes sabrán cuando miente uno de nuestros invitados porque se encenderá la luz de nuestro detector de mentiras. Que pase el padre. Bueno, vamos a ver, la máquina se llama. Que pase el padre. Por favor, váyanse, solo puede pasar uno, váyanse, váyanse. Pero yo no soy el padre de ese hijo. Que lo arreglamos en 30 segundos, váyanse, por favor. Ya está arreglado, ya está arreglado, ya está arreglado. Está arreglado, de pedido, está arreglado. De verdad, que se vaya, por favor. Que pase el señor Iglesias. Así me gusta, la cosa es clara, el chocolate es el señor Iglesias. Por favor, váyanse, que no pueden entrar los dos, váyanse, por favor. Bueno, me está cabreando ya, ¿eh? A mí no me amenace, ¿eh? Váyanse usted. Váyanse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Váyanse, por favor. Lo arreglamos enseguida. Muy mal. A ver, ahora sí. Que pase el hijo. Venga. Ok, 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 ok. Yo soy el padre. Bueno, por ejemplo. No, él es mi padre, pero yo no soy su padre. Por favor, que se retire quien no sea Julio Iglesias, el cantante con gafas de sol. Venga, líneas. Ah, ok, el cantante con gafas de sol. Oye, que se está llamando. Ok, ok, ok. Muy bien. ¿Qué es España? Es un país metido en el Mediterráneo y en el Atlántico Bajo. Es un país que tiene que mirar para arriba siempre. El Nilo está un poco seco. Está mucho más amplio el Atlántico. ¿Está el Nilo en España? Sí, el Nilo es sedientísimo. Está en España. Bueno, bueno. ¿Y está seco? Sí, el Nilo está seco, completamente seco. ¿El Atlántico es un río más ancho que el Nilo? Sí. La pregunta es más fácil. El Atlántico es un río que no sé dónde nace, pero que está más ancho que el Nilo. Más caudaloso también. Por Dios. ¿El Sil es un océano? Sí. Es fácil. Sí, sí. Sí, sí, sí. El Sil es un océano que baña América. ¿Y el Tajo? Bueno, España huele a tajo. Pues basta ya. ¡Basta! El tajo está presente en todas las nuestras... El tajo que te voy a meter aquí, aquí, Julito. Y esta también. Esto se puede montar. La tortilla de atajos tiernos... ¿Y tú qué te pasa? ¡Basta! Por favor, cállense, porque ya tenemos el veredicto. Tenemos el veredicto. Este es el veredicto. ¡No! Continuará. Pero, ¿tendrá razón, Julito Iglesias, cuando manifiesta que España huele a ajo? ¿Eh? ¿Será esto cierto? ¿A qué huele más España? ¿A ajo? ¿A superstición? ¿O a jamón de jabugo? Gracias. Amigos, según declaraciones exclusivas de Julio Iglesias a nuestra compañera Reyes Mateo, de Cadena Adial, España huele a ajo. Lola Flores se cuestiona si huele a jamón. Según nosotros, huele a especias y conservas Dani. Pero, ¿qué hay que hacer para participar en el concurso de Dani? Pues mandar dos códigos de barras de cualquier producto Dani con sus datos personales al apartado de correo 94.279 de Barcelona. ¡Fácil! Facilísimo, pero sobre todo no olviden votar por el mejor personaje de ficción de Al Ataque. Por lo visto, uno de los mejores o el mejor soy yo que alcanzaba el señor Lara. Tengo 1.169 votos. Bueno, cuidado, Julio, que llevo ahí después 919. Sí, Johan, insisto, Carlos Jesús no es un personaje de ficción. Sin embargo, contabilizamos los 48 votos. ¿De acuerdo? Y recuerden, la próxima semana hay sorteo. Un millón de pesetas está en juego. No olviden enviar dos códigos de barras de cualquiera de los productos que especias y conservas Dani comercializa. Dani le ofrece lo mejor. Rodajas de calamar, almejas, chipirones en salsa americana, navajas. Conservas Dani les ha ofrecido este espacio. Y a continuación, una noticia sorprendente. Algunas iglesias instalarán cabinas para que los niños no molesten en misa. Así no se oirán ni gritos, ni lloros, ni otras bandangas. A ver qué tal reacciona nuestra amiga repelente. Así me gusta. No todo es televisión y teléfono online en esta vida. ¡Calla, niño, pelmazo! No me llames niño pelmazo. Y aquí no llames. ¿Teléfono online? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué soy una niña? ¡Un momento! ¿Queréis caigaros? Tontos, que estás en la cabina insonorizada. Y si quiero grito, y si quiero lloro. Oye, vuelvo a colgar y llamo otra vez. A ver si le pone un amigo mío, ¿eh? ¿Y dónde escondió los peces? Un momento. Teléfono de la Comuniline, dígame. Hola, ¿eres Leandro? Efectivamente. Pues yo soy Vanessa. Hola, Vanessa. ¿Qué tal? Amigos feligreses, os puedo hacer partícipes de esta llamada al teléfono online con más de 150 a la vez, Vanessa. Adelante con ella. ¡Qué Dios! ¡Me vuelvo loca! ¿Cómo estáis todos, chavales? Hola, Vanessa. ¡Venga! Hola, ¿qué es tu Vanessa? ¿Cómo te llamas, Vanessa? ¡Vanessa! 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 Tufareix Força Barça ¡Tufareix Força Barça! ¡Mía! Toma, pace perfecto. Aquí está el Superman de La Liga. Dios mío, ¿qué programasos? ¡Ey! ¡A ver! ¡Ey! ¿No está vacía? ¡Porque número Donald Money! ¡Pulludud! Senyoras, senyos, la gran escolés, ¡això es Força Barça! ¡Ho diu l'esport! El Barça líder solitari, que mida a guanyar per tercer año consecutivo el campeonato de Lliga. Y además, solo faltan 5 días para que el esport nos regale un tronco de la auténtica bandera olímpica, la genuína. Vicenç, ¿qué haces? Alfons, has dicho que faltan 5 días? Sí, el proper diumenge. Efectivamente, el proper diumenge surt amb l'esport, però jo, Vicenç, fora de joc, ja el tinc! No per ser! No m'ho crec! Sí, senyor, i amb el meu trosset, aquí ho tens. De l'autèntica bandera olímpica. Com ho has aconseguit? Olímpic i contactes que tinc a l'esport. Contactes que tens a l'esport? Sí, senyor, amb l'esport, tots olímpics i, a més a més, el Barça líder del campeonat de Lliga. Es increíble, el Barça ganó a pesar de la pancarta. José Vélez con el Barça. José Vélez, ¿por qué? Porque es un gafe, y dos gafe a Barcelona. Somos la peña de Paniza. Paniza. 2-0. Paniza. 3-1. Hola, amics! A ver. Eh? Johan, felicitats, eh? No, ¿por qué? Eh? Veio que has hecho el mano de este producto. 6 en 1. No sé si es 6 en 1 o 1 en 6. O 1 en 6. Eh? A ver si rociándonos, lo mejor nuestra relación va más suave. Sí, 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 sí. Un beso de las manos. Forza Barça. Forza Barça. Está bueno, eh? Forza Barça. Au, vinga, més petons per celebrar l'1 a 6. Forza Barça. Forza Barça. Forza Barça. Forza Barça. Sabor extra largo. Ah. Para mí. Qué bien. Y ahora, que ya tenemos el tríden, el beso. A ver, Madrid. A ver, Madrid. Pero ¿qué tiene que ver el beso para el tríden, hombre? Con lo bueno que está el tríden, ahora ¿a qué le tienes tú con un beso? Bueno, primero tenemos el tríden para tener buen sabor de boca después del empate contra el Cádiz. Eso sí. Muy bien. ¿Y le hago un beso? Ah, no, más petons, no. Prou. S'ha acabat, això. La nostra cervesa sense fronteres. Sí, 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 companys. Amb Sant Miquel, el Barça encara podria jugar a la lligueta de la Copa d'Europa. Brindem, Vicent. Sí, sí. Està difícil, però la Sant Miquel és nostra. Home, és nostra. Un, dos, tres. La letgera. Uuuh. Somos la lechera. Eh? O tu no. El CSK quería jugar en Santander. La UEFA dice no, Santander no. Alemania. No quieres Alemania. Eliminado. El Barcelona. Pasa a ocupar el lugar del TSK. Noñez. Eh? Noñez. Noñez. Ojalá. Pero al final, ya verás como no es así. Y va a acabar jugando. En Alemania. Pero juegue seguro en el CSK. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno. Espera un momento. ¡Cartalillo! Aquí lo tienes. Mira, aquí lo pone. Sí. El Brujas puede ser sancional. Sí. El Borujas. Eh? Está escrito. La letgera. El Borujas sancional. Entonces, el Gottenborg empata con Bebeto. Bebeto falla el penalti. Y la encada es rotada. Está sacant pata con el Marsella. Y como el Borujas nos da, el Barcelona campeones, campeones. Oe, oe, oe. Noñez. Noñez. Olvídalo. No, ilusiones. Al final acabarem jugando los dos. Y nosotros fuera. Te lo digo. Calla, Johan. Y traemos el refresco. Refresco. ¿Cómo lo quieres? Sin borujas. La nostra cervesa sense fronteres. Alguns àrbitres, com ara Ramos Marcos, van portar aquest cap de setmana un transmissor. Això vol dir que han d'anar amb compte amb el que diuen, perquè tots se sent. Han de guardar les formes. ¿Qué pasa? ¿Qué? Este me va a perdonar, pero me veo obligado en el señal de tarjeta amarilla. ¿Por qué? Acaba de cometer usted una falta. ¿Y dónde cometer una falta? Por favor, seamos. Seamos personas. Que no, que no, que no. Seamos buenos deportistas. Tú estás tonto, tú estás tonto. Tú no te enteras de nada, tío. Por favor, no. Que no te enteras de nada. No lleguemos al estilo de falta. Se gato, se gato. Si te fijaras más y te fijaras más no te pasaría esto. Es una simple falta, que no pasa nada. Pero qué falta. Retírese, por favor. Pero si no he hecho nada, hombre. Que no he hecho nada yo, hombre. Joder, ¿qué pasa? Espera, espera. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Amics, l'Espanyol va empatar a zero contra el Tenerife, però la gran preocupació del senyor Lara és l'èxit sense precedents del nou catecisme a França. Ell ha de trobar una altra bomba editorial. Pues, me he puesto una cabina telefónica en casa que siempre va bien para tener unos dudillos, ¿eh? Y con esto de bombazo editorial que hay en Francia con el nuevo catecismo, a mí no me conocen. Yo voy a sacar otro bombazo. Ya verán ustedes. No comunica. ¿Está Francisco? ¡Españoles! Francisco, ¿eres tú? ¿Con quién tengo el gusto de hablar en estos momentos? José Manuel, ¿te acuerdas de mí? Apreciado José Manuel, que es de tu vida. Por aquí, haciendo libros, como siempre. Tengo una idea muy buena. A ver si la quieres tú, a realizar. Pues, si quieres, puedes pasar a exponérmela tan rápidamente como sepas. Se trata de tu memoria, tu memoria, Francisco. En estos momentos, no ando demasiado bien de memoria, me sería difícil recopilar los datos de mi vida. Un resumen de lo que has hecho y lo que has hecho, ¿eh? ¿Te interesaría a ti? En cualquier caso, ¿cómo lo quieres? ¿A mano o a máquina? A máquina, a máquina. A mano no está la cosa para hacer muchos dibujos, ¿eh? ¿Te interesa ya? ¿Firmamos ya? ¿Podrías decirme qué se regalaría conjuntamente con la compra del libro? Qué nervioso estoy. Pues mira, podríamos regalar una peseta antigua, aquella de tu foto, ¿te acuerdas? De tu fotografía, ¿eh? O si no, una hoja del BOE, que ahora se cotiza. ¿Cómo es posible que las hojas del BOE vayan tan caras? El fútbol es así, Francisco. Por último, ¿qué título has pensado para este libro? El título sería Paco, Paco, Paco de mi Paco, 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 Paco. Paco, Paco, Paco de mi Paco, 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 Paco. Los mejores momentos se viven con Valentines. Blaugranes al Madrid va passar mals moments al Ramón de Carranza, però els millors van arribar de la mà de Valentines i del gol de Luis Milla. La Casa Blanca no es rendeix. Tócala otra vez, Alf. ¿Qué le tocó, Mon? Tócala otra vez, Alf. Sí, pero no fume. Tócala. Alf, soy eternamente feliz después de haber empatado en Cádiz con 10 hombres, uno a uno. Sí, y además Rocha no se marcó ningún gol en propia fuerza. Lo expulsaron. Y estamos en Europa, no como otros. Es verdad, otros ya no están. Soy eternamente feliz, Alf. Cante, Mon. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el Madrid ganará, al Vitesse goleará, y a lo viejo vencerá. Y es que somos los mejores en la sociedad. Alf, ¿sabes? Pues no. Este puede ser el principio de una larga amistad. ¿Sabes qué le digo, Mon? No. ¿Qué? La, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Los mejores momentos se viven con valentines. Continuem a Forza Barça. Fixa't bé en el que diu l'esport. Maradona marcó un golazo y el Sevilla ganó con escándalo. Parcer, perdón de Maradona, ¿ya sabes que se ha cambiado el coche? Sí. ¿Pero yo ahora? Puede ser más rápido para el campo. La verdad es que el golazo, ay, ay, el golazo que le he metido a Diego Armando al cañizar el portero del Celta de falta directa. El golazo que le metí. Aún la está buscando el portero, a mí no me lo mete. No es cierto. Bueno, y además Diego Armando, mi amigo íntimo, ha sido noticia esta semana, porque se ha comprado un coche nuevo. Este me compré un Porsche. Pues yo también, para no ser menos, como yo soy jugador de vecillas frut de curvo, me he comprado un coche, un poche. ¿Otro Porsche? Oye, ¿te viene a dar una vuelta? Anda, pues vamos a darla. Venga, vamos a dar una vuelta. Mira tú. Arranca, piñi. Arranca, vamos. Este es un montón de coche. Con los tato, Monchi. ¡Pues madre! ¡Viva! Monchi es compra un coche y l'Atlètic de Madrid prácticamente regala ulleres de sol. 4.750 pesetas. Model campeón. Por favor, ¿podría decirnos qué tipo de gafa son? Sí, sí, vamos a ver, se lo vamos a explicar. El modelo de gafa es el tipo Ray-Ban, como decimos, es una imitación a ella. Y bueno, el modelo de la gafa se llama campeón, que tenemos aquí el modelo. Y también tiene su logotipo del club atletico Madrid, ¿ves? Y aparte que tiene sus colores rojo y blanco en los laterales de la gafa. Está muy bien. Es una imitación a preu d'ullera original. Y tú, chaval, ¿qué opines de las gafas? Mola, mamá. Están guays. Se ve que te cagas. Y porque son del Atleti. Son muy guays, porque ponen aquí que el Atleti es campeón y como es el mejor, pues muy guays. Se ven muy bien con ellas además, ¿eh? Es una virguería, es una virguería. Es una gafa extraordinaria. Buenas. Como Gil. Como Gil. De cojonuda. A ver que me la pruebe. A ver. Hola. Pues he montado una cafetería donde se venden las gafas del Atleti. Que no sirven para ver el partido. Menuda soplagaitez. Porque para ver el partido ya lo ves sin gafas y se ve lo mismo. Cuando te las colocas con ese descodificador, si el partido es aburrido, pues únicamente se vea que es un Gil y Gil durante 90 minutos. So como la línea caliente pero en gafas calientes de Gil. Oh, qué sucia que están. No veo ni torta. El señor Gil no es treu les ulleres, però diu que sí que vol treure's la careta. O nos quitamos la careta duras por todas, o nos quitamos la careta duras por todas. Pues lo que digo, nos quitamos todos la careta. ¿Que cómo nos la quitamos? Pues así de fácil, mira que tontería. Nos quitamos la careta, la metemos dentro de la olla y cuando está caliente, pero bien caliente, se le añade un poco de leche, se coge el teléfono y... Línea caliente, la línea más sabrosa de España. A que te como, Jesús Gil. Taladre, cierre, lique, atornille, fabrique. Fabrique con Black & Decker. ¡Ay, señor! Esto sí que es comodidad. Esto es Black & Decker. Y esto es la sierra de contornear. Y os la presento porque ahora mayormente me habéis pillado aquí currando en lo que es la elaboración de esta puerta, que se ve que no cierra bien. ¡Ah, ah, 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 ah! La sierra de contornear. ¡Ah, ah, 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 ah! Black & Decker es el poder en mis manos. Sí, Fabrique, el poder que sembla ser que ya no tindrá l'heroi Superman. Superman parece que va a morir. ¡Españoles, españoles! ¡Españoles! ¡Aquí estoy! ¡Superman no ha muerto! ¡Superman no ha muerto! ¡Fíjate tú que estoy sobrevolando los cielos de España! ¡Y fíjate tú qué casita tan bonita ha ido a parar! ¡Españoles! ¡Bollé, sal! ¡Bollé, sal! ¡Que te voy a dar un regalo! ¡Ya verás tú lo que voy a hacer! ¡Vamos, bollé! ¡La lluvia! Black & Decker les ha ofrecido Fabrique con Black & Decker. ¡Oíme! ¿Qué hace un rato? ¡Que me he quitado la careta! ¡Y ahora no sé si me le he puesto bien o no! ¡Vosotros qué creéis! ¡Uh, qué miedo! ¡Uh, qué miedo! ¡Uh, qué miedo! Deixis d'història, senyor Gil. La gran notícia és que el president Núñez viatjarà amb l'equip al Japó per veure el partit de la final de la Copa Intercontinental el dia 13. ¿Tu creus que el Japó tindrà Sant Miquel? ¡Ah, esclar! ¡Y ven segú que el señor Núñez la trobará a Tokío! ¡Ven, maletita, ven! ¡A Japón! ¡Emos, sí! ¡Con un amor de po... ¡Uuuh! ¡Echí! Dios, tenga un poco de cuidado, caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me dará un billete pa' Tokio, que está en Japón? ¿Eh? ¿Quién sí? Para... Sí, no, ya sé que está en Japón, ¿eh? Yo se lo doy, pero yo ya sé que está en Japón. Ya lo sabe, ¿eh? Bueno, bueno. Por favor, a las once de la mañana y llega ahí, ahora lo ve bien, ¿no? A las ocho de la mañana llega a Tokio. Perdone, pero no lo entiendo. No lo entiende. Es que sale de aquí a las once, ¿eh? Y aquí, aquí. Llega a las ocho de la mañana. ¿Pero cómo va a llegar a las ocho si sale a las once? ¿Qué llega antes de que salga? O sea, yo estoy aquí y ya he llegado, ¿eh? Por favor, hombre. No, no, no. ¿Pero cómo va a llegar si sale a las once? ¿No puede llegar a las ocho, por favor? No, es que allí, ya le he dicho, allí hay ocho horas más, ¿eh? Ahora hay ocho horas más. Claro. En Tokio, en lugar de 24 horas, hay 32. Es un día nuevo, ¿eh? En un mundo nuevo, ¿eh? O sea, el día tiene más horas. Usted sale hoy y llega a Tokio mañana. Llega usted el día después. El día después. El día después. El día después. ¿Qué le da? ¿Que en el bus? ¿Que viaja el Michael Robinson? Mira, por favor, no me hago bien. ¡No me molesten! Pasajeros con tarjeta amarilla pasen por la puerta número ocho. Tu avión, tarjeta amarilla. Va, fuera. ¡Burro! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Burro! ¿Qué burro? ¿De qué? ¿Qué burro? ¡Inútil! ¿Espera, porque me insulta? ¿Eh? ¿Puedo decir que hace falta tarjeta amarilla a ver si me la saca? ¿Eh? ¿Qué se cree que soy...? ¡Inútil! ¿Días, venga o qué? ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya está bien! ¡Siguiente! ¡A poco a pie! President, no pateixi, que és broma. Aquest any ho guanyarem pràcticament tot. ¿Está content? Estoy muy contento de hacer este programa, ¿eh? ¡Fuerza Barça! ¡Fuerza Barça! ¡Adiós! Daufert Forza Barça Sea Tibiza Fred Patrocina el espacio Vaya Pregunta Antenatresianos ya tenemos datos. Recordarán ustedes que el Papa manifestó que en el cielo no habrá placer sexual. Pues bien, 25.583 personas consideraron que esta es una buena noticia. Sin embargo, 51.662 creyeron que esta noticia no es en absoluto halagüeña de cara al futuro. Gracias a todos por participar. Pero aún hay más. Saben ustedes que el perro de Isabel Preissler dispone de calefacción en su casita. Si usted cree que esto es oportuno, llame al 905-1122-31. 905-1122-31. Porque a mí el arquitecto, cuando hizo... Estaban haciendo la caseta al perro como se hizo encima del cuarto calderas. Me dijo, si tú quieres, se le puede sacar... Porque claro, todo eso que dijeron que tuve que hacer una obra. Es que no era absolutamente nada. Era el tubo alargarlo un poquito. Sin embargo, si usted cree que lo mejor para que el perro no pase frío es que tenga una perra a su lado, llame al 905-1122-32. 905-1122-32. Hay un coche en juego. Y aquí está precisamente el coche. Un Seat Ibiza Fren. Ahora un amigo te da más. Con nuevo motor 1.200 inyección y con 70 caballos de potencia. ¡Anda que no! Gracias, Marique. ¡A ti! Con todo por solo 1.068.000 pesetas. Pero ¿quién se lo ha llevado esta semana? Se lo he pensado yo. ¡Uy! Se lo ha llevado Óscar Otero Cazarubio, de la calle Alejandro Ferran, número 3 de Madrid, que llamó el domingo a las 14.17 horas. ¡Muchas felicidades! Y ya saben que pueden llamar el domingo hasta la medianoche, pero yo que ustedes llamaba ya. Desde ahora. Seat Ibiza Fren. Patrocina el espacio. Vaya pregunta. Bueno, no sé cómo entrar. Atención. Porque ahora vamos a ver una cosa alucinante. Una cosa como si viniera de otro mundo. ¡Claro que sí! ¡Hola! ¡Eso! ¡Carlos Jesús! Y hoy Carlos Jesús nos habla del espíritu de Javier Cárdenas. Realmente interesante. ¿Qué podría decir de mi espíritu? ¿Eh? ¿Qué podría decir de mi espíritu? ¿No da mi espíritu, por ejemplo, con usted ahora? No. Tu espíritu está dentro. Tú estás hablando a través de la materia, a través de tu pensamiento. Pero el espíritu tuyo está dentro de tu cuerpo. Y aquí está desde aquí hasta la columna vertebral, que es por donde está metido el espíritu. ¿En el momento que yo muera, por dónde saldrá mi espíritu? Por la boca. En el momento de la expiración. Y se le va a... Menos cuando es por corriente eléctrica, que sale a través de la caja torácica. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? La muerte, evidentemente, debe ser más violenta para que salga por la caja torácica. Bueno, cuando es por una descarga eléctrica, sí. Ahora, lo peor es cuando la persona es la piada viva, ya que el espíritu queda concentrado dentro y no sale hasta que el cuerpo se descompone. ¿A Carlos Jesús le salió por la caja torácica? Le salió por la caja torácica. ¿Por la descarga que tuvo? Sí, fue una descarga bastante pronunciada, unos 42 kilovatios. ¿Esta descarga fue premeditada ya por Micael para que pudiera ocupar su cuerpo? No, esta descarga fue programada por el Padre Eterno Yeme. Ya que si no hay atrevedura de gran descarga, el cuerpo no fallece. Hola, ¿qué tal? Aunque disimules o te escondas, estarás fuera de juego. ¡Te pillé! SEGA te ofrece unas risas con protagonistas de lujo. Tú mismo, ¡te pillé! Espera que voy para atrás ahora. Sensacional. ¡Oye, un maestro! ¡Alfonso! ¡Te pillé! ¿Eh? ¡Te pillé! ¡Ay, sí! Me habéis pillado con mi Game Gear portátil de SEGA, pero... Vamos con las pifias, ¿eh? Que sigo jugando, un momentito. ¡Las pifias! La pifia la mía, que ya la he pifiado. ¡Fir! Espérate, que se me han caído los siguientes. Con esos muslamen, que son de ballenas. ¡Qué vista juante por ahí! ¡Fir! ¡Ay, otra vez los dientes! ¡Perdonen esto! El Atlántico es un río entrañable y carismático y más ancho que el... ...Nilo. Con esos muslamen, que son de ballenas, y con esa grasa que te atraviesa y... ¡Natura! ¡Tuma, Natura, ante la cámara! ¡Oye, buenas noches! Buenas noches. Gracias por soportar un martes más el espacio coleccionable al ataque. Es el programa que se dice que... ¡Ay, esperadme! Pero es que mayormente usted solo piensa en los céntimos. Bueno, pues entonces debe una peseta. Venga, debe a la peseta. Ahora una peseta. ¡Panque, por favor! ¡Buenas tardes! Un poco de cuidado, por favor. ¡Buenas tardes! ¿Eh? ¿Me da un billete para el Japón? ¿Eh? Perdona. ¿Qué es en Tokio? La Japón. ¿Qué es? Oiga, la manita. Pa' vale, ¿eh? Sí. Muy bien. Os vais superando, sin ensayar ni nada. Sois unos monstruos. Sega vuelve el próximo programa para pillaros. Nos vemos. Chupitupá, arus con leche. ¡Bravo! ¡Bien con mucho! ¡Anda, que queda bien! ¡Queda bien, hombre! Esto es el arus con leche con Sergio Más. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Salvador, buenas noches. Muy buenas. Javier Martín, buenas noches. Buenas noches. Alfonso Arus, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Jorge Salvador, la primera gran primicia exclusiva está esta noche. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Sabes para qué sirve una vara de mando? No. La vara de mando que normalmente lleva un alcalde. No lo sabéis, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el alcalde Pascual Maragall de Barcelona ¿lleva una vara de mando que no va por la calle? Si es alcalde, tiene que tenerla. Y en los actos oficiales debe lucirla. Pues yo nunca he visto a Maragall con una vara de mando. Ya verás. El alcalde de Soto Real nos va a enseñar para qué sirve. Hubo incidentes hace unos días en Soto Real. Sí. El pueblo se negaba que instalaron una cárcel. Sí. Vamos a ver al alcalde cómo se sube en este momento en el coche de la policía y enseña manos arriba a la vara de mando. Para eso sirve. Para señalar. Ahí está con la mano levantada. No sabemos para qué. Ese es el alcalde que en este momento es detenido un poco bruscamente. Pujaros los pequeños empujones. Y se lo llevan. Lleva la vara de mando en la mano que conste, ¿eh? Claro. Y en este momento, atentos, se la han quitado. Oh. Se la han quitado. Un buen decir, le ha quitado la vara de mando. Venga aquí la vara de mando, hombre, ya. ¡Pueblo! 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 No hay derecho, han roto el bastón. ¿Qué le han hecho? No hay derecho, han roto el bastón. Le han roto el bastón. Oh, fíjate, totalmente roto, ¿eh? Veamos la reacción del alcalde. ¡Le han roto la vara de mando! ¡Has sido usted! ¡Has sido usted! ¡Has sido usted! ¡Has sido yo! ¡Oh! ¡Has sido usted! 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 ¡Venga a la calle! Ya sabes para qué sirve. Sergio, ¿tu exclusiva? Mi exclusiva es la siguiente. Jordi Puyol, presidente de la Generalitat, todos los conocemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Jordi Puyol? Últimamente, señor Puyol, está usted demasiado impulsivo. ¡Mentira! Me temo que sí, que a la hora de estar con la gente se pasa un poquito de simpático. Este gesto de... ¡Hola! No, es broma. Todo es ficción en televisión. Lo vamos a ver. Aquí tenemos al presidente, como va ensayando el gesto. ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire cómo ensayo! Bueno, ahora veremos a la señora como en realidad le duele... ¡Ay! Me ha dado, ¿eh? Primero la reacción de la señora que está al lado, ¿qué hace? ¡Oh! ¡Qué impresión! Pero esto solamente es ficción. Le ha dado, ¿eh? Esto solamente es ficción. ¡Hola, por Dios! ¡Es un asco! ¡Ay! Me ha dado, me ha dado. Todo es broma, ¿no? Todo es broma, todo es broma. Es que tengo un copia ligerito. ¡Ay, no me sale! Javier Martín. El triste recuerdo de Porturraco. Volvemos porque es noticia. Y porque Antena 3 hace poco, hace escasas semanas, ha hecho una entrevista en exclusiva a los hermanos izquierdo. Los hermanos izquierdo que son Antonio y Emilio. Bueno, estos dos señores tienen la rara habilidad de repetir uno lo que dice el otro. Vamos a ver las imágenes. A ver, a ver. Contestan a la vez. A la vez. En la cárcel. ¿Lo saben? Mira usted... Nosotros no supimos lo que... No supimos lo que hicimos, pero... Lo que pasó aquella noche, porque... Lo que pasó aquella noche... No estaba uno en su conocimiento. ¿Qué recuerdan ustedes de aquel domingo 26 de agosto de 1910? Yo no recuerdo que... Yo no recuerdo nada. Cuando nos recorrieron... Lo que pasó allí y yo... ¿Sin día más? Inclusivamente nosotros ha ganado muchas veces que hemos estado entallados. Como hemos estado mejor los costados de la vida. Pero ni le mandan ni los costados. ¿Necesitaba un primer plano? Muy bien. Qué cara, ¿eh? ¿Por qué no contesta uno y luego el otro? Mira. Estamos muy contentos de estar aquí. Nosotros creemos que... Nunca se ha visto una entrevista así. Bueno. Pero no se escuchan... Múltiple. No se dejan escuchar uno al otro para que hablen. Bueno. La última exclusiva. La última. La de Jesús Gil. ¿Qué le pasa? Oye, no me caes simpático. A la calle. ¿Pero qué he hecho yo? A la puta calle. ¿Pero qué le he hecho? A la calle. A todos los demás. Está muy simpático Jesús Gil con este periodista. Vean. Bueno. Yo creo que tú, como siempre, no tienes ni puñetera idea ni te enteras de nada, querido. La sustancia económica es la sustancia económica. Qué buena respecta. Ni la que te mereces cuando no entiendes lo que te estoy explicando. Pues yo tengo por qué venderlo. ¿Quieres tú vender tu camisa? No, no se la vende. Pues entonces si no la vendes, quédatela. Yo no me pongo nervioso. Yo lo que pasa es que cuando veo tontos me molesta. Ahora, pues ya marchate de aquí. Este, a la puta calle. Venga. Ahora, pues ya marchate de aquí. Este, a la puta calle. Venga. Fuera. Venga, fuera. Este se va fuera ahora mismo. Porque aquí está ahí corriendo todos los días. Perdón. Tú te vas fuera. Perdón. Tú te vas fuera. Haga el favor de pasar allí. Tú te vas fuera, ¿eh? Haga el favor de pasar allí. No, no, no. Es que siempre es el mismo. Espero nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me pones al más tonto a mi lado siempre. Joder, oye. No estoy preguntando. Porque una palabra más tú, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, no. Oye, ¿qué es lo que digo? Oye, a la puta calle, venga. Vete. Por favor, sí, sí. Tú también. Oye, a la calle. A la, a la calle. Oye, a la calle. Yo mismo, a la calle. Oye, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle. Ya verás, Goya, como la ru. Cristiano. Antena trociano. Bueno, mayormente, esto, se acabó. Se acabó hasta el martes de la próxima semana. Goya, no me hagas esto. La tigresa, ahora te voy a pillar. Te voy a pillar. ¡No te voy a pillar! ¡No te voy a pillar! Som al segle 31. Ulisses destrueix el terrible ciclo i aconsegueix rescatar el seu...